Los 5 mejores productos de cocina de madera, belleza y funcionalidad en tu hogar. Recientemente adquirí la cocina de juguete Amazon Basics y me ha encantado. La disposición en línea y las puertas interactivas hacen que los niños se sientan como si estuvieran en una cocina real. Los pomos y las luces añaden un toque de realismo que aumenta la diversión. Además, la madera es resistente y duradera, lo que garantiza que la cocina durará mucho tiempo. Me encanta ver cómo mi hijo utiliza su imaginación y creatividad mientras juega con esta cocina. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier padre que busque una cocina de juguete de calidad. Esta cocina de madera Womax es perfecta para que los niños jueguen a ser chefs y preparen deliciosos platos. Me encanta que tenga luz y sonido añadiendo más realismo a la experiencia, así como la vitrocerámica y campana extractora, detalles que permiten que los niños puedan imitar lo que hacen los adultos en la cocina. El tamaño de 104 x 70 x 30 cm es ideal, no ocupa mucho espacio y permite que varios niños puedan jugar al mismo tiempo. Sin duda, es una cocina que vale la pena tener para estimular la imaginación y creatividad de los más pequeños. Esta cocina de juguete Hong Kong es espectacular. La madera le da un toque muy elegante y, además, es muy resistente. Tiene 14 accesorios que completan la experiencia de cocinar y le dan un toque muy realista. Me encanta que sea separable, lo que la hace muy versátil y fácil de guardar. Además, cuenta con sonidos en el microondas y la campana, lo que la hace aún más divertida. Mi hija de 4 años la adora y se pasa horas jugando con ella. Definitivamente, la recomiendo para cualquier niño o niña que le guste jugar a ser chef. Esta cocina de juguete de madera es una maravilla. Soy una mamá y siempre he querido algo que mi hija pudiera usar para jugar y al mismo tiempo fuera hermoso. El KidCraft cocina de juguete de madera para niños con accesorios para juegos de dramatización incluidos Grand Bournemouth Corner, rosa y blanco 53185, exclusivo en Amazon es la respuesta. Fue fácil de armar y viene con todo lo necesario para que tu pequeña disfrute cocinando y jugando. Me encanta cómo se ve en nuestra sala de juegos y, lo más importante, mi hija está en la gloria. Definitivamente lo recomendaría a cualquier familia con niños pequeños. La cocina de juguete Hong Kong es una maravilla para los niños. Soy mamá de una pequeña de 4 años, y desde que la recibimos no deja de jugar con ella. La madera con la que está hecha es de muy buena calidad y los detalles son increíbles. Tiene sonidos, luz, grifo con agua de verdad y un horno que abre y cierra. Mi hija pasa horas preparando comida imaginaria y jugar a ser una chef. Además, la cocina es muy fácil de armar y tiene un tamaño perfecto para jugar. Estoy muy contenta con esta compra y la recomiendo ampliamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.